¿Qué es la enfermera? ¿Cuál es la enfermera? ¿Cuál es la enfermera? Somos las autodotras. ¿Pues tú ves qué diablos hay ahí? Doctor, este paciente tiene rato aquí. Todos los médicos sentados, nadie lo está atendiendo. ¿Qué hace el puerto aquí? ¿Qué hace el puerto? Pero digamos usted, ¿qué es lo que pasa? No, es que el caballero se va a acudir ahora. ¿Pero por qué ese paciente está herido, doctora? No, 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 eso no lo concluyó. ¿Qué le haces? 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 y no me hace caso ni siquiera no eso no es razón para no tener dame los guantes yo no voy a preguntar eso ni el negro ni el bebé eso, eso, eso bueno, eso es una pila de lombas